Si tú te gozas de estos testimonios que vienen aquí a darle la gloria a Dios Dios puede hacer un de repente y sanarte, tocar tu corazón y darte el milagro que necesitas Avivamiento es vida, avivamiento es un río de vida que hace vivir Todo lo que entra en ese río vivirá, vivirá Eso es el avivamiento, un río de vida Avivamiento es vida, avivamiento es vida, avivamiento es vida Solo en ti es mi única ilusión Avivamiento esciende el fuego en ti Avivadamente Señor adivando a Señor Buscándome solo a ti Es mi única ilusión Vamos a dar ese fuerte aplauso Avívame Señor, aviva mi corazón Vamos a alabar al Señor con alegría, con gozo en esta noche Vamos Vamos con las palabras Y en que vino a gozar, que dio una voz de Juárez Jesús Señor, te quiero seguir A ti quiero correr e iré por sentir Ay de mí, ay de mí Es algo lo que no quiero Quiebrame, rompeme Quiebrame, líbrame de mí Por mi vida y por la tuya Santo, santa, más fuerte, más alto Por mi vida y por la tuya Quiebrame, rompeme, líbrame de mí Por mi vida y por la tuya Santo, santa, más fuerte, más alto Santo, santa, más fuerte, más alto Jesús Señor, santa, más alto Jesús Señor, te quiero seguir A ti quiero correr e ir en pos de ti Ay de mí, ay de mí Pues hago lo que no quiero Quiebrame, rompeme, líbrame de mí Por mi vida y por la tuya Santo, santa, más fuerte, más alto Cuando Satanás se presente contra ti ¡Levántate, pues tu victoria está a la puerta! ¡Levántate, pues tu victoria está a la puerta! Conmigo yo iré, pero si no fueres conmigo no iré Y ella le dijo iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada Que emprendes porque en mano de mujer venderá Jehová a Císara Y levantándose de obra fue con Barak a Cedes Esta palabra era en un tiempo de opresión Si vemos la escritura vamos a encontrar que el pueblo de Dios Como en tiempos cíclicos caía en opresiones A veces escuchamos la sociedad, lo que está pasando Y nos alertamos como si algo nuevo estuviera pasando La historia bíblica está marcada de tiempos de crisis De tiempos difíciles, de tiempos de opresión En esta ocasión había un gran hombre que tenía un gran ejército Llamado, este hombre se llamaba Císara, era capitán del ejército Tenía 900 carros cerrados Y había oprimido por muchos años a Israel Había traído tiempos de angustia Los había oprimido, los había Había estado sobre ellos por 20 años ¿Sabe lo que es dos décadas? Estar atemorizados por un ejército enemigo Y Dios teniendo misericordia del pueblo Había dado una palabra Le había dicho a Barak ¡Levántate! Yo te voy a dar la victoria contra Císara ¡Levántate! Lleva contigo 10 mil soldados de dos tribus Y yo te doy la victoria en el arroyo de Sison Allí cerca Cuando fuimos ahora hace dos años atrás Estuvimos allí en ese arroyo Reviviendo esos tiempos Lo que habrá sido los tiempos de conquista De este pueblo Y dice la escritura que Barak No se animó Diga conmigo no se animó ¡Qué tremendo! Dios le habló Dios le dijo ¡Levántate Barak! Porque tú tienes que traer libertad a mi pueblo Tenía una palabra Tenía una directiva Tenía una orden precisa No es que Dios le dijo Bueno quizás vaya a hacer algo En algún tiempo No Lo llamó por su nombre Débora le dice Dios te dijo Barak ¡Levántate! Y trae libertad a mi pueblo Y él no lo hizo No lo hizo Claro Císara tenía 900 carros cerrados Y era más la fama que tenía Que lo malo que era Pero tenía fama De opresor Y su ejército implacable Y de una manera imposible De derrotar Pero Barak tenía una palabra Mis hermanos Esa palabra Era la llave Para traer liberación A una nación Que estaba en opresión Pero no se animó Y sabe Yo creo de todo corazón Que Dios ha querido hacer cosas muy grandes en Argentina Que Dios ha querido hacer cosas muy grandes en nuestra ciudad Y es más Yo creo que Dios le ha dado palabra A grandes generales A grandes Barak Que le has dicho Que se levanten Que hagan algo Que crean Que crean Que Él les iba a dar la victoria Pero creo de todo corazón Dios no va a seguir esperando A que Barak Reaccione Dios va a comenzar A levantar Otra gente Dios va a comenzar A poner sanción Sobre otra gente Que si se anima Que si quiere Que dice Yo me animo Aleluya 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 Apláudanlo Aleluya Aleluya Dice la Biblia Que se levanta Débora Y lo confronta Barak No te habló Dios Si No te dijo Que salieras A la batalla Contra Císara Y pusieras fin Al tormento Si Pero si tú No vas conmigo Yo no me animo Y Débora dice Yo voy a ir Pero no será tuya La gloria No será tuya La gloria Le estaba diciendo Lo que Dios Planeó para ti Yo lo tomo Para mí Yo lo tomo Para mí Yo voy a hacer No lo que Dios Me mandó Voy a hacer Lo que tú No te animaste a hacer La Biblia dice Que Débora Gobernaba Ella había sido Levantada Para gobernar En ese tiempo Dice que se Se sentaba Bajo esa palmera Le llamaron La palmera De Débora Y allí juzgaba Al pueblo Le había dado Esa tarea A Dios Y también era Profeta Dice la Escritura No era la indicada No era La que Dios Había llamado Para esa Para esa Tarea No Ella juzgaba Ella profetizaba Dios seguramente Le había dado Discernimiento Como le daba A los jueces Como la pidió Salomón Dame corazón Entendido Para discernir Entre lo bueno Y lo malo Y gobernar A tu pueblo Y Dios le daba Esa unción Pero no estaba En ella La unción De guerra No era una mujer No era una capitana No era una generala No era una mujer De batalla Era una mujer De sabiduría Su tarea Era sentarse Y juzgar a Israel Resolver los problemas Del pueblo Venían a esa palmera La oficina Que tenía Débora Abajo de la palmera Venían a su oficina Y ella Les juzgaba Con la sabiduría Que Dios le daba Ese era su llamado Y gobernaba Israel Pero no era Una mujer de guerra Día conmigo No era una mujer De guerra No era una mujer Barak era un general Barak era un hombre De guerra Barak Si sabía De batallas Barak Había sido ungido Para eso Pero Barak No se animó Barak No se animó Y lo que Dios hace Es levantar A una mujer Que no tenía Experiencia En la batalla Levantar A una mujer Que no era De guerra Para hacer Lo que un hombre De guerra No se animó A hacer Para hacer Lo que un hombre Con un llamado A la guerra Y a la victoria Con una promesa De parte de Dios Tremenda Para su vida No se animó A hacer Pero Débora Que no estaba Llamado A eso Digo yo voy Pero lo que era Para ti Ahora vendrá Para mí En otras palabras Le está diciendo Yo me quedo Con lo que Dios Tenía Para tu vida Yo me animo Yo voy a ir A la batalla Porque sé Que Dios es fiel Y Dios nos va a ayudar Pero la victoria No será tuya Esa victoria Será mía Esa victoria Vendrá para mí Yo creo De todo corazón Dios me ha permitido En estos años atrás Viajar muchísimo Este año Hice punto muerto Fui frenando Y aquí está Y ensanchando El sitio De la tienda Estos años Vamos a estar aquí Conquistando nuestra ciudad Porque esta ciudad Se va a rendir Se va a rendir Se va a rendir A los pies De Jesucristo Vamos a ver A la barría Llena 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 Para el fuego De Dios Aleluya 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 Recién nos decía El intendente Esto no se ha visto ¿No? Y lo que viene No se lo imagina Aleluya Pero he escuchado Mucho esto Yo siento que se perdió Lo que Dios tenía Conmigo Yo sé que Dios Quería que yo Haga algo Y no lo hice Yo siento Que perdí años Me dijo un pastor Hace unos años Atrás Gustavo Todas las palabras Que yo Dios me las dio A mí Yo las estoy viendo Cumplidas en ti Hay algo Que está pasando En Argentina Hay algo Que está pasando En la iglesia Y es que Dios No va a seguir Esperando Que Barak Se anime Dios no va a seguir Esperando Que los generales Hagan lo que tenían Que hacer Dios va a comenzar A usar A los que se animen Dios va a comenzar A usar A los que se animen Y va a poner Armas Y va a poner Equipamentos Y va a vestirlos Para la guerra Aleluya 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 Es eso El símbolo De lo que tenemos aquí Mira aquí tenemos Un vendedor Vestido de guerra Aquí tenemos Un diseñador Vestido de guerra Ahí tenemos Un pintor Vestido de guerra Aquí tenemos Un gran albañil Vestido de guerra Allí tenemos Otro constructor Vestido de guerra ¿Por qué? Porque no es del que sabe Es del que se anima Es del que se anima Es del que dice Yo creo Yo creo Esperen Esperen por favor Yo creo Que Dios lo puede hacer Aleluya Aleluya Por eso te dije Pastor Daniel Antes de predicar Dios va a entregarte Una gran conquista Si te animas Si te animas Si te animas Amén ¿Qué cosas Yo creo Que Dios Ha querido hacer Y no se han animado Por ejemplo A creer Por los medios O por la tecnología Mire que sencillo Nosotros tuvimos batalla Ya por comprar La primera pantalla La gente me decía Pastor ¿Para qué pantalla? Si lo vemos Si lo vemos ¿Para qué quiere pantalla? Pastor Si acá no la barrí Una pantalla Si lo vemos De cerca Aquí está Pastor Lo conocemos Todo Yo le digo Yo sé Lo que va a ser Dios Yo sé Lo que va a ser Dios Hoy tenemos El programa Nos duplicaron Nos duplicaron el tiempo Estamos cuatro días Por semana En Canal Luz Saliendo a todo El cono sur De América Nos ven en Uruguay Nos ven en toda la Argentina Nos ven en Chile Estamos en Direct TV En el canal 127 Allí sale Sale esta pequeña iglesia Que le estamos creyendo A Dios Que le estamos creyendo Que Dios pudo hacer algo Aleluya 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 Amén Yo le estoy hablando Algo que yo no estoy Pensando Yo estoy seguro Que es así Amén Lo que a nosotros Nos está pasando ¿Sabe? Yo estoy 100% seguro Que no era para nosotros No era para esta familia Pero alguien No se animó A alguien Le tembló el pulso Que le rompan Una credencial A alguien Le tembló el pulso Que le quiten El templo A alguien Le tembló el pulso Que lo maldigan Y le digan No vas a llegar A nada en la vida A alguien Le tembló el pulso Que le digan Te quitamos todo Si sigues Al Espíritu Santo Yo creo Que Dios Los esperó Los esperó Los esperó Los esperó Pero un día Nos encontró En nuestra calle De tierra Desesperado Diciendo Señor Si tienes algo Para nosotros Lo que sea Lo que sea Aún las migajas Que caigan de la mesa Yo las quiero Yo las quiero Yo las quiero Yo las quiero Y Dios dijo Este no quiero Se lo doy A este Que quiere Aleluya 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 ¿Sabe cómo se llama Este mensaje? Dios me levantó Porque alguien No se animó Dios me levantó Porque alguien No se animó Y yo te digo algo Dios se va A levantar A muchos Porque hay Barak Que no se están Animando Y Dios va A entregarle La conquista A otros Aleluya Yo crecí En una mentalidad De templos Para 60 personas De la pared A esa primera columna Hay 7, 8 metros Y aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Hay 8 iglesias De las que yo conocí Que era la iglesia Normal Normal Y tardaba una vida En construir Mi papá Construyó Dos iglesias En una Entraba 60 Y en la otra Que no sabe Cuánto entraba 60 Porque era el formato Y en ese templo Se hacían En ese tiempo Se hacían templos Para 60 Y cuando El Espíritu Santo Vino sobre nosotros Yo dije ¿Por qué? Tener que resignarnos A eso ¿Por qué? ¿Por qué no creer Que Dios podía hacer Cosas grandes? Y comencé En mi desierto A soñar Cosas grandes Yo salía a correr Allí atrás del basural Hay una montaña Y me subía A una piedra Que había ahí Y descansaba Y miraba la barría Yo le decía ¿Dónde vas a darme El templo Señor? Tiene que ser En un lugar grande Porque yo creo Que tú me puedes dar Un lugar grande Terminaba de orar Y salía corriendo Con mis zapatillas viejas Y llegaba a mi ranchito Pero yo creía Yo creía Y yo estoy seguro Que hay gente Que Dios le dijo Que le iba a dar Cosas grandes Pero no se animaron No se animaron ¿Qué cree? ¿Qué nos dijeron A nosotros? Cuando empezamos A comprar este lugar Nosotros estamos pagando 500 mil dólares Solo las tierras Solo las tierras Y lo compramos Sin dinero Y tenemos una cuota En dólares Todos los meses En dólares Y el dólar Está tres veces Más caro Que cuando firmamos El contrato Pero nosotros Le dijimos a Dios Yo te creo Yo te creo Yo te creo Y hasta el día de hoy Estamos parados En victoria No tenemos deuda Dios nos ha traído En victoria Aleluya 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 Hay lugares Hay lugares Que están esperando Que te animen Hay casas Levanten la mano Los que no tienen casas Dios te va a dar Este año tu casa Dios te va a dar Este año tu casa Ay ya bajó Ya se acordó Que está Macri todavía Se fue el intendente Mire yo no tengo Un color político Pero yo le digo Con Cristina Me compré la casa Y con Macri Me compré el templo Porque mi bendición No viene de ninguno De ellos Mi bendición Viene del que me ha ungido Aleluya Aleluya Amén Así que Para pelear a los A los Que me pelean Algunos cristinistas Que tenemos en la iglesia Me dicen Sí Pero usted con Cristina Se compró Una casa Y digo Con Macri Me compré 48 lotes Y a los que son De Macri Me dicen Sí pero Estamos mal Pero usted se compró El templo No pero con Cristina Me compré una gran casa Porque ninguno De ellos Es tu proveedor De ninguno De ellos Dependes Dependes Del Dios Del Dios Del cielo Que te ha llamado Dios va a desatar lugares Dios va a desatar casas Este tiempo A los que le crean Porque hay muchos Que no están creyendo Y Dios va a cambiar Esa opción Y se la va a dar A los que creen Aleluya Vamos Ese grito De guerra Aleluya Amén Aleluya Dios va A entregarnos Familias completas A los pies de Cristo Familias completas A los pies de Cristo Cuando alguien viene Por primera vez Al avivamiento Y tenemos esas primeras charlas Los martes Que tenemos disipulados Nuestra primera pregunta ¿Y tu familia? ¿Y tu familia? El otro día vino Un hombre que trajo a él El que era religioso Ahora evangelista Y me trajo a alguien ¿Cuántos años Hacía que estaba separado? ¿Dos? ¿Dos años que no lo veía? ¿Y separado? Mucho más Hacía dos años Que no tenía contacto Ninguno Tenía No una perimetral Tenía 200 perimetrales No podía acercarse Y vino Yo le digo Servimos aquí A un Dios de familia No pastor Pero mi familia Ya está Ya está No me puedo acercar De ninguna manera Yo le digo Yo voy a pedir Una señal para vos Para que creas Que Dios es un Dios De familia Amén ¿Cómo se llama él? Gustavo Le digo Señor Yo te pido una señal Para este hermano Yo te pido una señal Para que él crea Que tú eres un Dios De familia Porque era su carga Sus hijos No veía Su familia Estaba totalmente Desconectado Y con mucha angustia Yo no sé Si está Gustavo Aquí No Y Se fue Se fue Ese domingo Se fue Vino al miércoles Y el testimonio Que yo cuento Que me espero Hasta las 11 y media De la noche Para que yo le ore Porque ese miércoles Yo oré por mucha gente Pero por algunos No pude orar Así que él se quedó Allá afuera Esperando Que yo salga De la iglesia Para que le ore Porque él tenía Al otro día Que enfrentar Una gran decisión Y lo veo Llegar a la próxima Reunión Con una sonrisa Pero de oreja A oreja Le digo Hermano ¿Qué pasó? Bastón Usted no me va a creer No me va a creer No le cuento Porque no me va a creer Le digo Contame Contame Algo Puedo creerte Dice Al otro día Voy a un lugar Y aquel no sabe ¿A quién me encontré? A mi esposa Dos años Sin verla ¿Y qué pasó? Cruzamos palabras Y el hombre me dijo Yo creo que hay algo Que tenemos que charlar Los chicos te extrañan Y el domingo Vino ya con su primer hija A la iglesia Dios es un Dios De familias Dios es un Dios Que devuelve Que restaura Que sana Crea 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 Dios va a entregarte Tu familia Sabes Yo creo Que hay muchos Que Dios les quiere entregar Empresas Negocios Pero están En vez de leer la Biblia Están con C5N Con TN Con Clarín Y están allí Tomando esa información Y Dios Estás A punto De soltar Abundancia Yo lo creo Hoy en la mañana El Señor me decía Yo tengo recursos Para darle Recursos 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 Para el que crea Hay recursos Hay recursos Pero no a los que creen A las noticias Sino a los que creen A estas noticias A estas noticias Muchos de ustedes Van a recibir bendiciones En este tiempo Que ni se las imaginaba Hay muchos Que no están creyendo Y Dios Está a punto De tomar esas riquezas Y ponerlas En manos De los que creen Aleluya Aleluya Que están dejando Que están dejando pasar Lo que Dios dijo Y están a punto De perder Y hay otros Que están desesperados Y lo que no saben Y esta noche Se están enterando Es que Dios Va a ungirlos Va a ungirlos Para vivir Una vida de milagro Llena del fuego De Dios Llena del poder Y de la unción Aleluya Van a hacer cosas grandes Van a hacer Los que otros No se animaron a hacer ¿Lo creen? Cuando la unción Viene sobre alguien El primer problema Que tenemos Es pensar Yo no estoy capacitado Débora tampoco Estaba capacitada Débora era jueza Débora gobernaba Débora legislaba Débora era profeta Pero no era Una mujer de guerra Pero el que lo tenía Que hacer El que tenía La palabra El que tenía La promesa No se animó Y Débora dijo Yo me animo Yo me animo ¿Sabe por qué Usted está parado aquí? Porque un pequeño grupo Le dijimos Yo me animo Yo me animo Nosotros le creemos A Dios Y yo tengo esta palabra Dios va a ungir A gente de guerra Gente que no era De guerra Pero los que tenían Que hacer la guerra No se animaron Y hoy Dios Va a comenzar A ungir A hombres Y a mujeres Que dicen Yo me animo 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 Aleluya Yo me animo Yo me animo Yo me animo Dile yo me animo Señor Yo me animo Dame lo que otro No se animó a tomar Dame lo que otro No se animó a tomar Pídelo, 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 porque esa unción va a caer hoy Esa unción va a caer hoy Esa unción va a caer hoy Unción para la conquista Dios se va a entregar Los que los generales no se animaron a tomar ¡Oh! ¡Exciérdeme! Tenemos mucho para compartirte Palabras, noticias, eventos y mensajes Acompáñanos a través de nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y Youtube ¡Nos encontramos ahí!